hola qué tal amigos bienvenidos sean nuevamente a un vídeo más para su canal favorito para ganar dinero por internet con el mundo cripto con el mundo blockchain en esta ocasión en este vídeo les traigo una plataforma de trading bastante interesante sobre todo para quienes hacen trading con apalancamiento y sobre todo para traders principiantes que quieren indagar en este nicho de lo que es el trading de cripto monedas o incluso trading de metales preciosos y la plataforma que les vengo a traer hoy tiene como nombre prime expi que es prime expi fíjense que es un broker registrado ante la australia security and investment commission ok que permita a sus usuarios operar con apalancamiento en bitcoin otras cripto monedas y una gran variedad de instrumentos financieros tradicionales que van desde los mercados de divisas hasta los metales preciosos quiere decir que acá nosotros vamos a poder operar bien sea con bitcoin bien sea con oro con plata entre otros un dato también interesante que es una modalidad que nos comparte lo que es esta plataforma de trading es que tiene una función de covesting para los que no saben qué es el covesting es una plataforma de trading desarrollada en blogs que permite a los usuarios hacer social de trading el social trading permite que principiantes del trading puedan copiar las estrategias de traders experimentados los cuales a su vez reciben una recompensa por compartir su experiencia básicamente la plataforma nos ofrece un servicio de copy trader donde vamos a poder copiar a otros traders más experimentados donde vamos a poder ver lo que es su reputación dentro del mercado y nosotros vamos a tener la decisión de copiar la estrategia de dicho trader que gana el trader por brindar lo que es su estrategia bueno básicamente por cada seguidor que copia su estrategia él estará ganando cierta rentabilidad adicional por su habilidad ok tenemos por acá en lo que es el twitter fíjense que acá vengo a compartirles ciertas experiencias que ya han tenido usuarios a través del covesting pero no quiere decir que estos resultados vayan a ser los tuyos y o si sino que bueno estos usuarios básicamente han elegido a un buen trader para copiar su estrategia y aparentemente según estas noticias les ha resultado viene acá nos dicen que están felicitando a los usuarios que siguen a lo que es el trader satoshi pecs que siguen la estrategia de el trader satoshi pecs en el modelo de negocio covesting ok fíjense que acá indican que la estrategia de este trader ha dado una rentabilidad del 1800 por ciento donde 400 mil dólares diversificado entre varios usuarios están siguiendo lo que es la estrategia de satoshi pecs y ha dado una rentabilidad de 8 millones como ven acá ok por acá pasamos también a otra a otro resultado que ellos indican por acá y fíjense que acá dan un breve testimonio donde han transformado 11 bitcoin a 180 bitcoin a través del modelo covesting y acá básicamente este es el trader este es el trader acá que ha dado lo que son esos resultados ok bueno por acá mi conexión está un poco lento donde no nos cargan las imágenes pero podemos apreciar que acá otro trader como pueden ver este viene siendo lo que es su arroba le está ofreciendo lo que es su estrategia en primes xp t ok donde ha dado lo que es unos resultados de más de un 1800 por ciento que hay una cantidad que unos resultados bastante interesantes que honestamente llaman mucho la atención ok entonces fíjense que prime xp t un dato interesante es que al tú registrarte en esta plataforma tú vas a recibir lo que es un 50 por ciento de bonificación en tu depósito para que puedas operar en el trading de margin el trading de apalancamiento ok y ese bonos va a ser solamente utilizado para ese para esa opción así que hay que estar muy atentos en lo que recibamos lo que es ese bono obviamente para tu poder registrar va a acceder al link que te voy a dejar en la descripción de este vídeo vas a colocar lo que es tu correo electrónico crear una clave aceptar los términos y enseguida te van a enviar lo que es un pin un código a tu correo electrónico fíjate este apartado donde luego de que lo coloques te va a aparecer lo que es este a esta opción para que selecciones lo que es tu país luego de eso que selecciones tu país va a aceptar los términos y va a hacer clic en activar ok cabe mencionar que para que tú puedas recibir el 50 por ciento de bono de tu depósito básicamente debes de colocar lo que es un código promocional en este caso nosotros contamos con un servicio de un código promocional para esta plataforma y en la descripción te lo voy a dejar de igual modo también lo vas a ver en pantalla y este código es javi cripto ok para que puedas recibir lo que es tu respectivo bonos algo bastante también interesante por allí ok también en la descripción te iba a dejar lo que es su comunidad telegram su link de su comunidad de covesting en español en telegram para que cualquier duda también puedas presentarla por allí y para que también puedas puedas ir informándote o ir monitoreando lo que es este modelo de copy trader entonces bien fíjense que copia los traders líderes entre sencillos pasos hablando nuevamente de lo que es el modelo covesting fíjense que el paso uno va a hacer elegir un comerciante establecer la cantidad el paso dos y haga clic en seguir el paso tres fíjense que acá podemos observar ciertos ejemplos de algunos usuarios donde acá podemos ver el beneficio total que ellos llevan dentro de xbt en el servicio de covesting ok acá podemos ver sus días activos sus seguidores actuales y lo que es la cantidad que hay entre sus seguidores de igual modo acá tenemos otros ejemplos y acá también tenemos un ejemplo de más o menos el interfaz no fíjense que covesting para traders permite a los traders mostrar públicamente sus resultados y competir contra y competir con otros traders en un entorno transparente cada trader puede monetizar sus habilidades y obtener un segundo ingreso al recibir honorarios de éxito de sus seguidores cuantos más seguidores adquieran más dinero ganarán con su trading rentable ok entonces fíjense que por acá tenemos lo que son sus productos tienen la plataforma de prank xbt tienen el módulo de covesting y acá tienen lo que son instrumentos para trading en mercados tenemos el mercado de criptomonedas el mercado de divisas el mercado de índices bursátiles y como dts ok también tenemos herramientas para trading a largo plazo corto plazo tenemos apalancamiento de bitcoin gráficos de criptomonedas gráficos de forex gráficos de índices en fin a mí me parece que prime xbt es una plataforma de trading bastante bastante completa ok fíjense que por acá estoy en el apartado de covesting ya dentro de lo que es mi cuenta y acá nos aparece lo que son la lista de traders acá podemos ver cuántas estrellas tiene cada trader y acá básicamente vamos a poder dar clic en seguir para lo que es agregar nuestra cantidad nuestra cantidad a invertir nuestra cantidad a que deseamos usar para copiar la estrategia de dicho trader y básicamente ese sería el funcionamiento por acá en margin tenemos la opción para lo que es el trading de apalancamiento donde vamos a podernos apalancar por ciertas equis que es acá donde nosotros vamos a poder usar lo que es el bonus del 50% ok entonces bien amigos yo acá en lo que es el modelo covesting estoy haciendo seguimiento a lo que son ciertos traders que les tengo relativamente lo que es el ojo puesto en ellos voy a experimentar con el paso de los días como se van efectuando lo que son sus resultados ya que por lo menos yo no me considero un experto y sería bueno siempre diversificar un poco lo que es nuestro capital ok para poder entonces seguir sumando por muchos lados bien amigos así hemos llegado lo que es el final de este vídeo en los próximos días esperamos traerte un nuevo vídeo sobre esta plataforma mostrando ya resultados mostrando ya lo que son respectivas ganancias de nuestra parte y básicamente esta era la plataforma que te quería mostrar hoy me parece que una plataforma muy muy interesante que puede ser muy muy rentable sobre todo para nuevos principiantes que pueden usar este modelo de covesting o incluso puede ser una plataforma que puede ofrecer una gran rentabilidad a aquellos usuarios más experimentados donde van a poder disfrutar de un bonus del 50% utilizando lo que es el código promocional de este servidor donde van a tener un retorno del 50% de su depósito para que lo puedan utilizar en el trading de margin en el trading de apalancamiento recuerda que acá vamos a poder operar con bitcoin vamos a poder operar con criptomonedas vamos a poder operar con metales preciosos vamos a poder operar con índices bursátiles para aquellas personas que les gusta ese tipo de operaciones yo no personal me gusta solamente el trading de criptomonedas no uso trading de oro de plata o de sp500 nada de eso nada de acciones nada de forex en nuestro caso nos enfocamos 100% en las criptomonedas ok entonces dicho esto si esta información te ha servido y te parece interesante regálame un bonito like suscríbete al canal para que estés atento a toda nuestra información sin más que decir un saludo nos vemos en un próximo video y 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